El rol de la empresa en la cooperación de desarrollo y os doy a todos en nombre de hoy de la Escuela de Organización Industrial la bienvenida a este acto. Este es un acto en el que, además de un tema que nos ha parecido, de acuerdo con Santiago, un tema francamente muy interesante. Es un tema que, además, nos permite celebrar que, de alguna manera, el curso que desarrolla la escuela, el IMSD, pues celebra ya su sexta promoción, si no me equivoco. Depende de cómo la cuentes y que debemos de tener aquí también compañeros de anteriores promociones, con lo cual pretendíamos también con este acto estrechar estas relaciones con los antiguos alumnos y seguir en esa relación que es tan beneficiosa en una estructura como una escuela de negocios. Mantener la relación, mantener el networking y conseguir que entre todos nosotros podamos compartir conocimientos, experiencias y vivencias. Para ello, una fórmula ya inventada en muchos otros espacios es la Asociación de Antiguos Alumnos, Club EOI en nuestro caso. Es la Asociación de Antiguos Alumnos Veterana en las Escuelas de Negocio de España y cuenta con 52 años de existencia. La escuela tiene 55 años de antigüedad. Es también la más antigua de España y la tercera más antigua de Europa. Creo que están poniendo alguna imagen detrás sobre la… Es el fondo de pantalla, ¿no? Es que desde aquí no lo veo. Bien. Entonces, quería simplemente a los antiguos alumnos recordar la existencia de este tipo de actividades que se han reforzado, las de relación entre antiguos alumnos con la creación de una división específica para alumni en la escuela. El tipo de relaciones que queremos fomentar son aquellas que van dirigidas fundamentalmente a mantener el conocimiento de las experiencias entre nosotros y, además, a soportar las actividades de empleabilidad, tanto la empleabilidad por cuenta ajena como la empleabilidad por cuenta propia. En ese sentido, tenemos una plataforma de empleo que trata de, precisamente, poner en relación la oferta y la demanda, en donde tenemos 2.000 empresas registradas. Procesamos aproximadamente 1.000 ofertas de empleo al año. El año pasado se notó la crisis y bajó esa cifra. Pero es una cifra suficientemente importante como para aportar valor a los antiguos alumnos, a nuestros compañeros. Y en el campo del empleo por cuenta propia estamos intensificando las actividades en relación con los emprendedores, a través de diversas medidas que fomenten la emprendeduría, que es uno de los ejes básicos de la escuela. Entonces, hecha esta introducción sobre la escuela y la relación con los antiguos alumnos, simplemente quería a aquellos que no sois miembros de la asociación de antiguos alumnos, pues recordar que existe, recordar que normalmente está para aportar valor al alumno y para que el alumno aporte valor a la escuela en una relación biunivoca. Que, por cierto, me ha sorprendido siempre que tenemos que estar explicando en España la importancia de pertenecer a una asociación de antiguos alumnos, cuando, en cualquier escuela de negocios, hace poco estuve en Colombia, son cosas que se dan por sentadas, que uno, cuando termina, se diploma. Ya, de hecho, tiene que pertenecer a la asociación, porque es una forma clara y nítida de aportar valor a la asociación, aportar valor al colectivo, aportar valor a la escuela y aportar valor a nosotros mismos, a la marca de FENEMOS. Pero, en fin, a los que no lo seáis, os he hecho esta cuña publicitaria para animaros y le dejo a Santiago que hable de lo importante de esta sesión. Muchas gracias, Ángel. Primero, bueno, bienvenidos a todos, a los valientes que han capeado el mal tiempo para estar aquí. Veo que hay algunos alumnos del máster, de la MSD, no todos, pero algunos. Y, nada, el introducir esto forma parte de la serie que hace la escuela en temas de economía sostenible y pensábamos que era un debate, pues bueno, no solo interesante, sino que está en un momento de actualidad y es un debate que merece la pena tener. Pienso que los alumnos, y no solo los alumnos del máster, se pueden beneficiar, pues del elenco con el que contamos hoy aquí, hemos querido que hubiera una representación tanto de la parte más cooperación, por llamarlo de alguna manera, más tradicional, a través de la Fundación Copade. También tener, evidentemente, una visión de la parte de sector empresarial. Y, finalmente, como sabéis algunos, la escuela de organización industrial apuesta muy fuertemente por todo lo que es el tema de economía social y, por lo tanto, quisimos también tener un representante de la de CEPES, que ya explicará un poco más lo que es la economía social, como tal vez una opción en la cual cooperación y empresas se encuentran y pueden funcionar de forma más natural. Como digo, el tema es de actualidad por distintos aspectos. El hecho de que, en circunstancias de crisis, como todo el mundo habla y que no nos cansamos de hablar del tema, es verdad que, bueno, se anunció hace poco una reducción de la ayuda oficial al desarrollo. Es verdad que la problemática a la cual se enfrenta la cooperación y la agenda de desarrollo humano cada vez es cada vez más compleja y cada vez está más claro que no va a ser tarea de un actor únicamente el poder dar respuesta a estos grandes desafíos, desde temas de cambio climático, de acceso al alimento, agua, etcétera, etcétera. Está claro que hay que contar con todos los actores, hay que contar con todas las organizaciones, los individuos que puedan tener recursos para trabajar en temas de cooperación. Eso por un lado. Además, yo creo que en España, aunque hayamos empezado un poco más tarde a la hora de incorporar a la empresa, ya el plan director de la cooperación española, que como ya sabéis es el documento de referencia para todos los agentes de cooperación española, ya define muy claramente, o por lo menos marca muy claramente, que la empresa es un actor no solo de desarrollo, sino es un actor de cooperación que hay que contar con él y que consta que tenemos que fomentar los espacios en los cuales podamos trabajar con el sector privado empresarial como socios a la hora, por ejemplo, de hacer proyectos. La gran cuestión, y bueno, una de las cuestiones es que todo esto nos parece obvio, pero a la hora de empezar a hacer cosas, es verdad que empezamos recientemente, pero sigue habiendo unos planteamientos de fondo, tanto a nivel conceptual, de decir, pues bueno, la empresa es un animal, un organismo, una organización con ánimo de lucro, por lo tanto queda descartada como actor de cooperación, ¿no? Esos son los argumentos que se oyen. Y luego a un nivel más operacional también, pues no disponemos a veces o todavía de instrumentos que permitan canalizar o integrar a ese actor y a sus recursos en proyectos de cooperación. Yo no me voy a enrollar más porque pienso que estos temas van a salir, espero que haya una discusión buena, abriremos evidentemente la discusión a todos vosotros. Y propongo que empiece Montserrat, vamos a tener como 5 o 7 minutos de presentación y luego ya haremos una ronda de preguntas y abriremos las preguntas a todo el mundo. Recordar, me han dicho que lo tenía que comentar, que estamos en live streaming, o sea, que se puede acceder a este debate por internet, o sea, cuidado con lo que digáis, que se va a enterar todo el mundo, y luego habrá un vídeo en una semana con este evento. Sin más, Montserrat, si quieres empezar, toma. Perfecto. Santiago, has comentado 5 o 7 minutos, ahora no me queda claro si lo tenemos cada uno de nosotros o en total. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias a Santiago y a DAE hoy por la invitación. Creo que es muy importante para una asociación como Tecniberia, ahora os cuento un poco quiénes somos. Bueno, primero el que nos hayáis invitado a participar en un foro como es este. Creo que es un paso adelante que estamos dando como empresas hacia el acercamiento a la cooperación, al desarrollo. Entonces, en el momento que nos invitasteis, no tuve más remedio, y no remedio, sino interés en venir. Sin más, empiezo y os cuento un poquito. Tecniberia es la Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos de España. Somos la patronal de las ingenierías y pertenecemos a una serie de, bueno, pues a COE y a una serie de federaciones internacionales. Tenemos 300 empresas de ingeniería asociadas, empresas que están trabajando en España, pero también trabajan en terceros países. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hace una empresa de ingeniería. Proyectos en cuatro sectores, principalmente en el sector de la obra civil, más o menos la mitad del montante o del volumen total de la facturación de las empresas en su conjunto va hacia proyectos de obra civil, carreteras, puertos, aeropuertos, todo lo que es relacionado con obra civil, el sector de la edificación y el urbanismo, el sector de la industria y la energía y el sector de medio ambiente, agua y medio ambiente, todo el tema de saneamiento y de abastecimiento de agua. Esos son los principales sectores en los que trabajamos. Las 300 empresas dan trabajo a un total de unos 45.000 empleados y, como os decía, trabajamos tanto en España como fuera de España. Aproximadamente 50 de esas 300 empresas están trabajando por todo el mundo, en más o menos 94 países y con presencia permanente, digamos, con delegaciones y con oficinas permanentes en 84 de esos 94 países, sobre todo en Latinoamérica. Mi Iberia como asociación nació en 1964 para ayudar a las empresas de ingeniería a salir fuera de España y a contratar y a trabajar en el exterior. Entonces, sobre todo, pues inicialmente empezamos a trabajar en países de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, pero también ahora en los últimos 10-15 años, norte de África, en países del África subsahariana y en Asia. No tan frecuentemente o no en tantos países como en Latinoamérica, pero también hay empresas trabajando en Vietnam, en Tailandia, en la India y en algún otro país del sureste asiático. Si me permitís, os voy a citar algunos ejemplos concretos de proyectos, pues como decía Santiago, no son proyectos 100% como entendéis o entendemos la cooperación al desarrollo, pero de alguna forma son proyectos que están apoyando el desarrollo humano y el desarrollo de esos países. Son proyectos que están financiados por organismos multilaterales, por Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, alguno financiado por las agencias de cooperación al desarrollo alemanas, la GTZ, o la propia Agencia de Cooperación al Desarrollo Española, la EZID. Y son proyectos que se están haciendo para principalmente las administraciones públicas de esos países terceros. Trabajamos con ministerios de fomento, ministerios de medioambiente, diferentes agentes públicos que son agentes públicos locales de esos países que necesitan del apoyo externo, además de sus empresas locales necesitan de empresas externas que tienen la tecnología y las capacidades técnicas apropiadas para desarrollar ese tipo de infraestructuras en general. Si me permitís, como os decía, os voy a mencionar algunos de los proyectos concretos. Por ejemplo, en República Dominicana, una de las empresas ha trabajado en la administración del programa de mejora de saneamiento de barrios marginales de Santo Domingo. En El Salvador, servicios de consultoría para la supervisión de estudios y obras del proyecto de reconstrucción por emergencia y extensión de los servicios de salud. En Ecuador, proyectos de agua potable y depuración de cuencas. En Angola, supervisión de una obra concreta de rehabilitación y ampliación de redes de abastecimiento de agua. Otro estudio de agua potable en Marruecos. En Asia, en Tailandia, estudio de viabilidad para la mejora de sistemas de regadío en un área concreta en Tailandia. Otro proyecto en territorios palestinos, evaluación de programas de construcción de colegios. Son proyectos que están muy orientados al desarrollo humano y a la cooperación de esos países. Me voy a extender un minutito más mencionando los principales roles que, desde mi punto de vista, que no soy una experta en cooperación al desarrollo, pero desde mi punto de vista juega una empresa dentro de la cooperación al desarrollo. Los clasificaríamos en cuatro. Están el rol vinculado directamente a la ayuda oficial al desarrollo, que son aquellas empresas que son contratistas de servicios, de equipamiento y de obra, que en este caso ahí entraría la ingeniería. Dentro de este mismo bloque del rol vinculado a la ayuda oficial al desarrollo, tenemos a empresas más orientadas también a alguna ingeniería, a lo que son proyectos concretos de cooperación al desarrollo, algunos de los que he mencionado aquí. Son empresas de consultoría muy orientadas, como digo, a proyectos de fortalecimiento institucional, de capacitación, de formación. También tenemos algunas ingenierías que trabajan en este ámbito. Un segundo rol o un segundo bloque que describiría que serían aquellas empresas vinculadas a la cooperación a través de la responsabilidad social corporativa. Una empresa que dona unos recursos económicos a una ONG concreta o a través del voluntariado corporativo. El tercer tipo de papel que juega una empresa en cuanto a la cooperación al desarrollo, podríamos decir, aunque es algo más discutible, es la empresa vinculada al mercado como tal, es decir, la empresa inversora en un país tercero. Una empresa que abre una oficina, una delegación, una fábrica, un X que invierte en un país tercero, está transfiriendo tecnología, está mejorando los procedimientos de productividad, está creando empleo. Es un papel discutible, pero también de alguna forma sería un papel más de la empresa vinculado a la cooperación al desarrollo. Y, por último, lo que se llama alianzas público-privadas para el desarrollo, que es un conjunto de esas tres anteriores. Ese es un poco como lo entiendo yo. Las empresas de ingeniería, como decía, estarían más en el primer rol, en el rol vinculado a la ayuda a las AODES, a través de las licitaciones, sobre todo públicas de organismos multilaterales, con quienes principalmente trabajamos. Pero, bueno, también hay empresas de ingeniería que tienen departamentos específicos de responsabilidad social corporativa, que colaboran voluntariamente con ONGs, que están incorporando en sus consorcios de trabajos a ONGs y a entidades locales, por supuesto, para llevar a cabo sus proyectos de una forma más adecuada. Luego hablaremos un poco más de todo eso, de las condiciones que deben darse para que una empresa realmente tenga como objetivo la cooperación al desarrollo. Y, por último, y con esto termino, quería dar unas pinceladas de lo que entiendo yo o lo que entendemos desde la asociación que aporta una empresa de ingeniería en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en el ámbito de los países en vías de desarrollo. Principalmente, las empresas, y en concreto las empresas de ingeniería, lo que aportan es tecnología, es las capacidades técnicas y sus capacidades de gestión. Pero también las empresas tienen un conocimiento de... Bueno, son capaces de definir y de identificar las soluciones técnicas a problemas concretos que existen en esos países. Entonces, contribuyen a una mejora del capital físico del entorno de las personas. Y, de alguna forma, también, las empresas tienen la capacidad de reaccionar de una forma rápida y ágil a compromisos con niveles de exigencia elevados. Todo eso debe estar, digamos, condimentado con un compromiso hacia los objetivos de la cooperación. No todas las empresas tienen ese ingrediente asumido, pero sí que puedo decir, y luego, bueno, pues me gustaría desarrollar un poquito más que en las últimas dos décadas las empresas de ingeniería han apostado fuertemente, por supuesto, por su rentabilidad económica, eso sin duda, eso es su principal objetivo, pero han apostado, si no a la par, muy cerca de ese objetivo de rentabilidad, han apostado por los objetivos de cooperación. Sin ellos, son conscientes de que, bueno, pues no serán sostenibles y estables como empresa y no tendrán una rentabilidad a largo plazo. Eso es un poco el planteamiento, la exposición y luego, pues, entramos un poco en un asunto. Muchas gracias, Montserrat. Pasamos a Copade, tal vez, por ir, también, siendo más específicos, entiendo el ejemplo que vais a comentar, tal vez se encuadre más en un modelo, uno de estas tipologías, que menciona Montserrat, más de cara de APPD, que yo creo que es el modelo, cuando se habla de cooperación y desarrollo y empresa, pues es el modelo que incluye el plan director, es el modelo que, en el fondo, a todo el mundo le gustaría ver, es lo más novedoso, el tema de licitación y ejecución, pues ya se lleva haciendo bastante tiempo y el gran desafío, pienso, pendiente para todos, es ese modelo, tal vez, más de socio empresarial, como socio gobierno local, como socio comunidad local, etcétera. Entonces, tal vez, incidir en ese sentido. Gracias. Gracias, Santiago. Sí, nosotros, bueno, llevamos varios años planteando que la colaboración entre empresa y ONG va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa, que, bueno, apostar solamente por esa vía de trabajo es quedarse corto, ¿no?, y por eso, pues me imagino que también estamos aquí, en lo cual agradecemos desde COPAD, tanto a Santiago como a Ángel, ¿no?, que nos hayan invitado y nos hayan dado la posibilidad de explicar un poco nuestra experiencia. Nosotros nacimos hace 11 años como una organización de comercio justo, bueno, lo que queríamos explicaros aquí, sobre todo, es que hace una organización de comercio justo, ¿no?, trabajando también con empresa. Bueno, pues hace 11 años hacíamos comercio justo, hacíamos cooperación al desarrollo y empezamos a trabajar en Honduras y en Bolivia, ¿no?, dentro de proyectos vinculados al comercio justo, trabajamos con pequeños productores vinculados al sector forestal, en concreto, pues talleres de carpintería, artesanos de la madera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tiendas de comercio justo, tenemos en Bolivia, tenemos en Honduras y tenemos aquí una en Madrid, empezamos a traer muebles de que fabricaban nuestros, los productores con los que trabajábamos en el marco de esos proyectos y empezamos a venderlos aquí, ¿no?, consideramos que era una buena vía para abrir mercado para estos productores, el asesorarles en todo lo que es el trabajo de, pues, bueno, acompañamiento en muchos sentidos, ¿no?, no solo es una formación técnica, digamos, sino también, pues, en cuestiones de diseño, en cuestiones de exportación, es prácticamente trabajar en el marco de, en el mismo que trabajan viveros de empresas, por ejemplo, ¿no?, que es otra vía de colaboración posible y, en nuestro caso, que se ha hecho realidad, ¿no? Os decía, empezamos a traer artículos de madera, mobiliario de madera y consideramos que una de las vías para posicionar producto aquí en España y en un futuro en Europa, en otros países europeos, era ofrecer un valor añadido a ese mueble que traíamos de allí, ¿no?, a esos productos forestales. Entonces, conseguimos, entonces, trabajando con estos pequeños productores, conseguir una certificación forestal y unir, digamos, la vía del trabajo del comercio justo con el sector de la madera y la certificación forestal FSC en concreto. Nos aliamos con esta organización que, bueno, FSC es conocida, pero, en todo caso, conviene aclarar, es un tipo de certificación que lo que asegura es que la madera procede de bosques bien gestionados, es una forma de evitar, por ejemplo, la problemática de la tabla ilegal, entre otros asuntos que, bueno, que son graves, ¿no? Es una forma de recordar y sensibilizar que la madera procede de un bosque y que los bosques tropicales, los bosques del sur, en concreto, de Honduras y Bolivia, que eran los países en los que nosotros trabajamos, era una buena vía para garantizar la sostenibilidad también, ¿no? No solo abrir mercados en España a esos pequeños productores que, a lo mejor, de otra forma, no podían haberlo hecho, sino también garantizar la sostenibilidad en su trabajo cuidando la parte medioambiental, ¿no?, de esos bosques, ¿no?, garantizando la parte social, los derechos de los trabajadores y todo lo que garantiza los principios de comercio justo, pero, por otro lado, también, pues, medioambiente, la sostenibilidad, el cuidado de los bosques, ¿no?, que también aquí en España, pues, se estaba teniendo en cuenta ya por parte del consumidor. Nos encontramos aquí, una vez que ya se comercializan los muebles extraídos del sur, una falta de conocimiento por parte del consumidor, y a raíz de esto surgió una campaña de la mano de FSC como partner, ¿no?, que es otra ONG, sería Copade y FSC como dos ONGs, presentando una campaña de sensibilización en un principio dirigida al consumidor final, ¿no?, para trasladar toda esta problemática y, bueno, simplemente con un mensaje muy claro que es concienciar, por un lado, la importancia que tiene consumir productos o optar por productos de comercio justo, pero, por otro lado, de productos forestales, derivados forestales que tienen ese sello FSC, ¿no?, ese certificado que garantiza que la madera ha sido bien gestionada en todo el proceso, desde la extracción en el bosque hasta la misma venta, ¿no? Es que no me quiero enrollar en este proceso de certificación, que es una cosa como muy compleja, daría para dos o tres charlas, ¿no? A partir de esto pensamos, bueno, el consumidor final es muy importante que esté sensibilizado, pero el consumidor final está ligado a la empresa y, por supuesto, a la administración pública. La administración pública consume derivados productos forestales, que para que nos entendamos, pues papel consume mucho y madera, pues también se consume, pero también las empresas, por supuesto, y por ahí empezamos a trabajar los primeros contactos con empresas. Creamos una plataforma en la que dentro de la misma campaña Madera Justa integramos al consumidor final, representantes de los consumidores, también universidades, también administraciones públicas y empresas. En la actualidad contamos dentro de la campaña Madera Justa, que así se llama, con 11 empresas que han apostado por ese doble objetivo de la campaña y, bueno, nos vimos un poco superados por esos objetivos iniciales de la campaña y consideramos que era importante trabajar en otros ámbitos con las empresas. Las empresas nos demandaban otro tipo de colaboración que iba más allá de la sensibilización o del simple compromiso de consumo de productos de comercio justo o de madera certificada, ¿no? Nos pidieron, se dio el caso, se les propuso también meterles dentro, como partners dentro de los proyectos de cooperación que presentábamos a las administraciones públicas y así lo hemos venido haciendo y, bueno, yo no sé si tenemos la posibilidad de que Jaime nos cuente algo como muy concreto. Jaime es el director de proyectos de Copade, no sé si puede... Tal vez, si quieres tú añadir, a lo mejor, un par de pinceladas sobre cómo, qué rol juega la empresa a la hora de hacer proyectos y luego ya si eso, Jaime, en el turno, si hace falta aclarar algo más, ya se puede... Las empresas que han apostado por madera justa son de muy diversa índole. Tenemos multinacionales relacionadas con la distribución y comercialización de madera y bricolaje, pero también tenemos pymes. Por supuesto, la empresa, digamos, tiene una serie de demandas y también está acostumbrada a unos ritmos de trabajo y a unos... una profesionalización, a lo mejor, distinta a lo que pueden exigir otras organizaciones que forman parte de la plataforma, ¿no? Yo creo que el valor añadido que ha ofrecido este método de trabajo es conseguir compatibilizar y responder a organizaciones de diversa tipología, ¿no? Y, por otro lado, buscar el papel que tienen cada una de ellas y hacerlas, pues sí, como decía, compatibles, ¿no? Ejemplos concretos de proyectos, bueno, y sobre todo de roles que han jugado empresas dentro de los proyectos que hemos presentado, tienen que ver con la formación directa en el sur, pero también la incorporación del valor social y valor medioambiental de producto en sí dentro de la distribución de una empresa multinacional, por ejemplo, como prescriptores también, puede ser, que puedan actuar otros roles concretos. Lo que hablábamos de las simples funciones de responsabilidad social corporativa, no nos queremos quedar ahí, pero es otra de las vías que se nos ha solicitado y que es una fórmula más de trabajar, ¿no? En todo caso, lo que nosotros intentamos promover a través de la plataforma o a través del trabajo bilateral entre ya Copade y las empresas en concreto es, bueno, concienciar a la empresa y hacerle ver que no se trata de una cuestión de reputación únicamente, sino que se traduce la colaboración y el involucrarse en un proyecto de cooperación al desarrollo, se traduce en un beneficio real para la empresa. Es un valor añadido, sí se han dado casos de empresas que realmente han sabido ver ese nicho de mercado, esa apuesta que hasta ahora no estaba ofreciendo nadie, vinculado en nuestro caso concreto al sector de la madera, pero que se podría abrir a cualquier otro tipo de sector, ¿no? Y es una fórmula más de trabajar que está por desarrollar, ¿no? Todavía. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la última primera exposición de Carlos, también con el enfoque este de, bueno, insistir en de qué formas la empresa puede convertirse en socio de cooperación y es verdad que la economía social ya no es cuestión ni de que la empresa se incorpore en cooperación y si cooperación hace empresa o, en fin, es como todo más complicado, pues es un ejemplo, yo he pensado, muy bueno como modelo posible, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, el agradecimiento es doble, pues porque se invita a la Confederación Empresarial Española de Economía Social de estar hoy con todos vosotros y darnos la oportunidad de, sobre todo, y este es el segundo agradecimiento, de tomar un poco el timón y de lanzar espacios de debate sobre un tema aparentemente complejo, como es el papel que juega la empresa, en mi caso, Empresarial de Economía Social, en la cooperación y el desarrollo. Solamente dar unas pincelidades de qué es esto de lo que es CEPES, lo que es la Confederación Empresarial Española de Economía Social, en el sentido de que es una confederación que aglutina todo lo que es el movimiento de sociedades cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción de colectivos en exclusión social, cofradías de pescadores, asociaciones de las personas con discapacidad y las mutualidades. Todo ese conjunto, que parece aparentemente plural y incluso algunas veces puede parecer que no tiene una conexión entre uno y otro, pues tienen al final un objetivo, un objetivo, vamos a decir, social, que es buscar el beneficio o un objetivo de construcción social de las personas, que es realmente el eje transversal de todas las actividades que os he comentado. Pues este conjunto de empresas representa básicamente 48.000 en todo el Estado, son responsables de un 10% de la facturación del PIB que se genera en España, y más o menos responsables de 2.350.000 empleos. Básicamente calculamos que uno de cada cuatro españoles está vinculado a una empresa de economía social. Hasta aquí digamos que son los datos así más generales. En nuestro caso tenemos un especial interés en la cooperación. Por cierto, también estamos reconocidos como actor de la cooperación al desarrollo en el plan director, en el tercer plan director, pues básicamente por nuestra capacidad para generar tejido local. Y es aquí donde quisiera hacer dos distinciones. La cooperación es una prioridad no solamente para CEPES, sino para todo el tejido asociativo y empresarial que representa, porque muchas de nuestras organizaciones o las organizaciones que representa CEPES pues están vinculadas a hacer proyectos de desarrollo a través de múltiples instrumentos. Es decir, algunos grupos empresariales generan sus propias estructuras, fundaciones, asociaciones, para poner en marcha actividades en países socios. Algunas confederaciones empresariales de economía social también llevan a cabo proyectos. Algunas entidades por sí mismas generan proyectos porque es parte de su responsabilidad social empresarial. Es decir, hay una multiplicidad. Pero sí lo que quisiera a lo mejor el distinguir, que es una acción que se realiza en este caso desde España, se suele centrar en ámbitos que inciden muchas veces en la cooperación. Y es que estas entidades se dedican sobre todo a asesorar a socios locales, vamos a en este caso, para generar proyectos empresariales o proyectos productivos. Es decir, en ese sentido, se trabaja mucho con comunidades locales, estoy pensando en una experiencia en concreto, ya no solamente para ayudarles a organizarse, sino para que sus proyectos empresariales sean viables. También se trabaja mucho con colectivo de mujeres, ayudándoles a mejorar su capacidad emprendedora. Personas con discapacidad, el empleo, evidentemente, se convierte en un mecanismo de inclusión social. El agrupamiento de pequeños productores, es decir, hay una larga retaída de actividades que podríamos profundizar en cada una de ellas. Y también hay una cosa diferente, digamos, en lo que es la empresa de economía social. Es decir, estoy contando, insisto, en la perspectiva de qué es lo que hacemos, cómo es una parte de nuestro trabajo, cómo nos interesa. Y es que estas empresas no solamente están aquí en España, este modelo de empresa de economía social está en España, sino que también están los países beneficiarios. Tal vez es eso el especial valor añadido que yo quise comentaros. Las empresas de economía social, generalmente, son empresas que surgen de la iniciativa de un grupo de personas que, a través de un proyecto económico, deciden solucionar un problema común y que tiene que ver, básicamente, en lo que es generar un empleo, alcanzar una actividad económica que le genere ingresos, o incluso también la prestación de servicios sociales. Un servicio social relacionado con la salud o relacionado con el acceso incluso al agua. En fin, servicios básicos. Ejemplos, os podría poner hace poco, estuve con unos colegas de América Latina donde me decían, no, no, la cooperativa lo que gestiona es el acceso al teléfono, el servicio telefónico. Claro, para mí esto ya es la innovación social llamada a su máxima expresión. Y esto sucede porque las personas, cuando se encuentran en una situación complicada y no tienen la suerte que tenemos muchos de los que vivimos en un país como España, de tener gran parte de nuestras necesidades cubiertas por el Estado, cuando el Estado no actúa o cuando hay un inversor que tradicionalmente no tiene mucho interés en actuar en un territorio, ámbito rural o con colectivos como los que os he dicho, personas con discapacidad, pero incluso puedo hablar de jóvenes o de mujeres, pues generalmente las personas se organizan a través de fórmulas colectivas que deciden emprender ese proyecto. Y esa es la base que se encuentra no solamente aquí en España, sino, como digo, en países socios. En ese sentido, las actividades que desarrollan son actividades económicas como tales. Lo que pasa es que se basa en, o tienen un perfil un poco diferente de lo que es una empresa de capital, vamos a decir, no es un término peyorativo, es una empresa donde se funciona con unos criterios democráticos, donde hay una serie de personas beneficiarias y de miembros donde se toman las decisiones y que son un poco los gestores de su propio proyecto. Entonces, es una perspectiva diferente, es decir, hay una responsabilidad por parte de las organizaciones y de las empresas de economía social en el Estado español de actuar en cooperación. Como os he dicho, tengo aquí un listado de proyectos y ideas que se están realizando. Pero hay un elemento, que es el elemento local, que es donde yo creo que hay un valor añadido por parte de nuestro modelo de empresa. Y es que, claro, al tratarse de empresas que surgen de un territorio, que atienen unas necesidades concretas, suelen desarrollar mejor el tejido local, el tejido endógeno. De ahí que tengan esa capacidad también de utilizar los recursos propios, de implicar a la propia sociedad civil. En fin, no todo es maravilloso. Tengo que decir que no es fácil poner en marcha un proyecto de estas características. Y tampoco es fácil el trasladar un poco la perspectiva que podemos tener desde un tercer país. Por eso, yo antes, comentando con mis colegas, muchas veces es mucho más interesante, así que dices, bueno, venga usted a mí a ayudar, ¿no? Pero es muy interesante ver la capacidad o la ingeniería y la innovación social que puede tener una persona analfabeta para gestionar una actividad con cabras y tener una ambición empresarial con todas sus colegas de una asociación de mujeres para generar un servicio y tener unos recursos en un territorio específicamente. No sé cuánto tiempo llevo, pero en fin, creo que me he pasado un poquito. Pero básicamente es para podernos situar y ver un poquito la diferencia de actores empresariales que existen también en el mercado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente yo creo que este es un botón de muestra y la idea es empezar a generar discusión, una visión o un enfoque a nivel empresarial hablando de licitaciones, de ejecución de proyectos con dinero de cooperación. Un modelo donde la fundación o la ONG incorpora a la empresa como socia a la hora de hacer proyectos de desarrollo. Y luego hay un modelo que en el fondo puede ser una mezcla de los dos o puede ser un enfoque completamente distinto que es el tema de economía social y el impacto que tiene ese enfoque a nivel de desarrollo. Como siempre vamos mal de tiempo, yo con mucho gusto abro la sesión a todos vosotros. Cualquier pregunta que tengáis, pues si podéis levantar la mano, hace falta hablar en el micro para el tema del streaming y decís quiénes sois y hacéis la pregunta si queréis. Bueno, mi nombre es Cecilia, yo soy alumna aquí de la Escuela del Máster de la IMST y básicamente lo que les quería preguntar es que, bueno, ninguno ha mencionado estas nuevas teorías de precios diferenciales para mercados emergentes de cómo, digamos, reach la base de la pirámide. Y, por ejemplo, bueno, estuvimos viendo en clase, por ejemplo, Unilever tiene un producto que es un shampoo que lo venden en Londres a 1,20€ y exactamente el mismo producto con menos packaging y unos costos más bajos de distribución lo venden a 2 centavos de euro en Vietnam. Creo que esa es una tendencia como bastante innovadora y que va a pujar en el futuro. No sé cuál es su visión respecto de esto y si consideran que eso es o no cooperación al desarrollo, siendo que para la empresa implica menores beneficios y una cantidad de problemas de logística y ajustes de costos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Si las agrupamos. Bien, yo tengo una pregunta en el sentido de... ¿Existe aún un gran desconocimiento, esa es la impresión que tengo, respecto a lo que hace Cooperación, lo que hace una agencia española, lo que hace una empresa en países en el sur, etcétera? Entonces, a nivel de... Tal vez muchas empresas ven la cooperación, incluso en un contexto de crisis como el que estamos, como una fuente posible de negocio y de recursos, ¿no? Con el ejemplo de Cecilia también puede ir en ese sentido. Y, pues, la cooperación ve con cierta reticencia también el trabajar y el favorecer, pues, a lo mejor, que dar acceso a un producto, a un servicio, a una empresa y favorecer ese acceso a través de fondos públicos. Yo no sé si tenéis algún tipo de comentario o reacción en ese sentido y, evidentemente, también a la pregunta de Cecilia. Bueno, Ana. Bueno, nosotros, en nuestro caso, la verdad que es una pregunta complicada porque, tratándose de productos de comercio justo, yo entiendo que este ejemplo contempla y se basa, sobre todo, en una cuestión de sostenibilidad medioambiental, pero todas las garantías que defiende el comercio justo se quedan un poco ahí descolgadas. Entonces, bueno, nosotros le pediríamos algo más a esa empresa. Bueno, por mi parte, lo cierto es que desde la asociación que represento y mi opinión en particular, nosotros sí consideramos y defendemos y es un poco un mensaje que estamos tratando de transmitir habitualmente en los diferentes entornos, sobre todo, pues, con la Secretaría de Cooperación Internacional y con ADECIR y demás, sí creemos firmemente que es compatible hacer negocio, obtener una rentabilidad económica, vamos a decirlo abiertamente, con dinero de la cooperación. Si creemos que es posible fomentar la, bueno, le llamamos internacionalización de la empresa española, es decir, es posible que la empresa española se desarrolle y busque negocio y rentabilidad en países de Latinoamérica, es compatible con que esa empresa esté haciendo una labor de lucha contra la pobreza, esté haciendo una labor de cooperación al desarrollo. No siempre, es verdad que no siempre, y que si lo ponemos en términos de porcentaje, pues, no sabría decir cuántas empresas tienen claro eso y cuántas empresas ponen muy por encima la rentabilidad económica frente a la cooperación al desarrollo. Pero yo sí que me gustaría un poco defender la postura de que, como decía antes, en las últimas dos décadas, cada vez más las empresas de ingeniería, en concreto las de ingeniería, en su conjunto las empresas, no puedo hablar, pero sí las empresas de ingeniería, son conscientes de que deben tener muy claro que una de sus prioridades son los objetivos de cooperación, que atendiendo a eso, que teniendo eso como base dentro de la propia organización, van a conseguir, bueno, llegar a trabajar establemente en el país. Para ello, ¿qué es lo que se necesita? Pues, por supuesto, no es llegar al país, soltar la solución técnica que en España funcionaba y olvidarte del tema. No, las empresas de ingeniería son capaces de tener un conocimiento muy cercano del país, llevan trabajando muchos años, en concreto en Latinoamérica, son capaces de integrar en sus procesos de trabajo a ONGs locales que conocen o que están más cercanas a la población, que complementan esa capacidad técnica de la empresa. complementan la capacidad técnica de la empresa con las capacidades que pueden ofrecer ONGs y otros organismos o empresas locales más sociales, económicas, es decir, que defendemos que la empresa de ingeniería, además de buscar el negocio, está buscando el bien del país donde está. Posiblemente, muchos de vosotros me diréis, bueno, pues eso es una de cada cien empresas. La experiencia nuestra, y es lo que un poco, vuelvo a insistir, defendemos, es que no es así. Una gran cantidad de empresas, de hecho, bueno, dentro de la propia asociación hay una fundación concreta que es Ingeniería y Sostenibilidad, que está formada por, me parece que son seis, siete empresas, que son muy conscientes de esa labor que hace la ingeniería en el tercer mundo o en terceros países. Y como un detalle tampoco sin mayor importancia, pero bueno, pues esa fundación tiene una guía concreta, que la tengo aquí, que está dirigida a las empresas de ingeniería para desarrollar proyectos de ingeniería en países del tercer mundo o en países en vías de desarrollo. Bueno, con esto, insistir, ¿no?, en ese cambio importante que creemos que se ha dado en esta última década y que estamos apostando por ello y que muchas de nuestras empresas están apostando también. El tema del lucro yo creo que es una pregunta también, si, bueno, ya ha surgido, ¿no?, que también es normal. ¿La empresa o la organización que tiene ánimo de lucro automáticamente queda descartada como organización para hacer cooperación o no tiene por qué ser el caso? No, era un poco al hilo de lo que dices. No me voy yo a leer, a hablar de mi libro, porque mi libro es interesante. Pero, a ver, lo del lucro, esto es muy interesante. Porque a la hora de aportar o de emprender un proyecto que tenga una incidencia en grupos, digamos, vulnerables, era muy interesante lo que preguntaba Cecilia. O sea, yo, a lo mejor mi conocimiento no entra, no soy capaz de responderte del tema de la base, de la pirámide. A lo mejor luego, si puedo, te respondo cómo lo veo yo. Pero cuando tú consideras que puedes apoyar o que puedes trabajar con un colectivo, vamos a decirlo claramente, un colectivo vulnerable, unas circunstancias difíciles, para hacer un proyecto empresarial, un proyecto económico, tienes que ser consciente de que hay un objetivo social, pero que luego hay una parte absolutamente empresarial de gestión. Que eso yo creo que no lo podemos olvidar nosotros en ningún momento. Lo que ocurre es que la perspectiva es muy diferente según el tipo de empresa. Y esto yo entiendo muy bien la exposición de Montserrat. En nuestro caso, tal vez es un poco, vamos a decir, está más intrínseco en nosotros el que, si hay una generación de un ingreso, ese ingreso inmediatamente se da a reinvertir en la propia actividad. Esto es un elemento importante. Tienes que estar en el mercado, tienes que ser competitivo, tienes que tener éxito, tienes que tener éxito para hacer tu proyecto económico sostenible en el tiempo, lo digo porque es así, tiene que además tener un impacto social, porque trabajas en determinadas áreas, es decir, que tenemos pocos eventos para tener mucho éxito, pero es que hay que hacerlo de todas maneras, como os insisto, no tienes muchas oportunidades si tienes que buscar la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestras empresas? El lucro, la rentabilidad, muchas veces se reinvierte en el propio objetivo, es decir, el lucro no es el objetivo, el objetivo es alcanzar el beneficio social. Entonces, ahí yo tengo una diferencia entre lo que es la lógica social y la lógica empresarial, pero al fin y al cabo, insisto, hay una lógica empresarial de generar un lucro y lo único diferente es que en las empresas de economía social ese lucro se reinvierte. En el otro tipo de empresas hay un impacto evidentemente positivo, que, bueno, hay un potencial de las empresas españolas que está a disposición, pero insisto, en esa diferencia, en ese punto de vista importante. Entonces, planteamos un modelo diferente, lo de la base de la pirámide. Yo he aprendido hace poco esto de los negocios en la base de la pirámide y a veces también te sorprende el que es un negocio para otras empresas. Dices, sí, porque en el fondo lo que yo he entendido, a lo mejor me podéis corregir, es que generar negocio en la base de la pirámide significa generar determinados servicios, en determinados recursos, en determinados productos para personas también vulnerables. Es lo que estoy comprendiendo yo en ese sentido. Pues evidentemente es beneficioso. Conozco, hay alguna mutualidad aquí en España, bueno, una empresa de seguros que lo está haciendo y con bastante éxito, y hay mutualidades en Francia, las mutualidades en Francia son actores muy grandes económicamente, que también están trabajando en países socios con toda esa perspectiva de generar una capa social que le permita hacia el futuro tener unos clientes con mucha sostenibilidad y con mucha solvencia. Es una visión muy interesante del impacto que puede tener una actividad económica, una actividad empresarial en colectivos que estén excluidos del mercado. Pero yo me pregunto muchas veces cuál va a ser verdaderamente el impacto en la lucha contra la pobreza, en el tiempo. Solamente veo, intento ver, intento ver hasta dónde va a llegar ese modelo. Sí, pleno. Hola, bueno, mi pregunta era un poco para... Ah, bueno, soy Alberto Guijarro, de Ingeniería Sin Fronteras. Mi pregunta era un poco para todos, específicamente para Fundación Copa, de cuál ha sido vuestra relación, o sea, en vuestra relación con las empresas en proyectos concretos, no me refiero en el tema del sello FSC y demás, sino en proyectos concretos en los que habéis participado conjuntamente, cuál ha sido, desde tu punto de vista, el valor que ha aportado la empresa de forma diferencial y también cuál ha sido, en base a vuestra experiencia, las carencias que ha tenido la empresa como actor de la cooperación, pero también haciéndole extensible al resto de la mesa. Es decir, cuáles creéis que son o que es el principal o los principales valores que de forma diferencial aporta la empresa en el ámbito de la cooperación que no aportan otros actores y también, a su vez, cuáles son las carencias que creéis que las empresas, a nivel general, habrá de todo, pueden tener en el ámbito de la cooperación y cuál puede ser la vía para solventar dichas carencias. Gracias. Daniela, ¿y dónde estamos? Hola, soy Francesca, estoy haciendo el máster de responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible aquí. Y quería preguntar una cosa. Este nuevo modelo económico de cooperación social tiene tanto impacto a nivel social. Entonces, yo quería preguntar cuál es la postura del gobierno. ¿Está ayudando el gobierno y a estas empresas o no? ¿El gobierno te refieres en España o en general a autoridades públicas? Vale. Buenas tardes. Mi nombre es Pela Yurlé del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Quería preguntar cuál es la visión que tienen ustedes respecto al factor de profesionalización que pueden hacer las empresas en los proyectos a la hora de reducir costes, de que los proyectos tengan una mayor calidad o de que la gestión de los proyectos sea más eficiente respecto, bueno, contando con su experiencia y respecto a otras empresas que no tienen tanta experiencia en el sector. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Javier Sota del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo. Bueno, muchas gracias por la organización. A Santiago Porto y a la OEU me parece muy interesante esta iniciativa. Bueno, en parte respondiendo a lo que contaba Santiago sobre hasta qué punto las empresas son o no agente, me gustaría de todas formas indicar que desde un punto de vista global nos demos cuenta de que en realidad la empresa es el actor más importante en cooperación al desarrollo. En realidad nos tenemos que dar cuenta de que si, por ejemplo, hablamos de la cooperación española que en algunos momentos llega a destinar el 60% de sus fondos a organismos multilaterales, quien en realidad ejecuta esos proyectos fundamentalmente son empresas. Otra cosa es, por supuesto, que yo entiendo que no tienen por qué acceder a subvenciones públicas en cuanto a fondos no reembolsables, pero lo que es una realidad es que es un agente muy antiguo y el más importante. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba Monserrat de Teniberia. Yo creo que ha habido a la hora de establecer los roles, quizás hay un rol que ha pasado un poco desapercibido y que yo creo que es importante, que es el de la empresa como agente de cooperación al desarrollo que ayuda a promover el sector privado y a fortalecer el tejido empresarial de los países. En parte lo ha señalado cuando ha hablado de economía social, se ha señalado un poco ese tema y yo creo que ese es un tema muy importante. Lógicamente no había tiempo, pero las alianzas público-privadas en parte también van viendo de qué forma podían trabajar. A mí lo que me gustaría señalar es que se ha roto realmente la frontera entre lo que es empresa y lo que es ONG y que por tanto, tal y como señalaba Santiago Porto al principio, hoy en día es tan grande el problema que tenemos que resolver, que es el que haya más desarrollo, el que los países mejoren su situación, que realmente hay espacio para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que buscar cómo hacerlo. Y en ese sentido, perdón por la extensión, lo que le preguntaría a Montserrat es, en parte lo ha indicado, pero de qué forma, cómo entiende que las empresas de consultoría, las empresas de ingeniería están avanzando en este camino de buscar nuevos esquemas, de romper un poco los prejuicios que existen a veces, la separación entre empresas y ONGs, para realmente buscar más una estrategia de asociación. Para una empresa es importante, como indicabas, que en determinados contextos sociales las ONGs son las que llegan a poblaciones que no llegaría a la empresa y en senso contrario, muchas veces las empresas para desarrollar ciertos componentes de sus proyectos necesariamente necesitan contar con la empresa. Entonces, me gustaría saber un poco qué caminos se adivinan en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Pues rápidamente vamos a la parte de respuestas. Tal vez Copade, con el tema de valor añadido, carencias. Sí, bueno, podemos además, con la respuesta que voy a dar, llegar un poco varias preguntas. Yo creo que tres de ellas las podemos englobar también, si os parece. Bueno, en el caso concreto de Copade, os decía que la tipología de empresas con las que hemos trabajado es muy diversa. Entonces, se han presentado diferentes vías de actuación dentro del marco de los proyectos. ¿En qué se han involucrado? Pues bueno, cooperación empresarial, lo han citado por ahí. En cuanto a formación también y formación en cuestiones muy diversas. Es formación en el sur, también asesoramiento aquí en la ONG, como partner que somos dentro de un proyecto de cooperación. También cursos de creación para nuevas empresas, ¿por qué no? Detección también de estrategias, nichos de mercado en los países en vías de desarrollo, en diseño. Nos hace mucha falta también en cuanto a... Bueno, pues tengamos en cuenta que los diseños del sur, a lo mejor, en algunos casos, no encajan con lo que luego tiene una posible, una fácil comercialización aquí en España, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de logística, que son, pues en algunos, bueno, sí, en muchos casos, ¿no? De trabajo de cooperación al desarrollo, cuando la gente único es la ONG, pues era una asignatura pendiente o, no sé si asignatura pendiente, pero sí presentaba más problemas, más trabas a la hora de desarrollar luego un trabajo y hacerlo más eficaz, ¿no? La asistencia técnica, también, en cuanto a... No solo maquinaria, en nuestro caso, sino también como parte de integradora del proceso productivo, ¿no? Que es otra de las vías de trabajo que estamos intentando impulsar, ¿no? No que todo, digamos, todo el producto venga terminado, directamente del sur, sino que de alguna forma podamos involucrar a las empresas del norte con un componente, pues, de finalización o bien de diseño o la distribución, la venta directa, también, ¿no? Hay muchas vías de ejecución. En cuanto a la... Bueno, la postura del gobierno, nosotros hemos tenido buena acogida con nuestra campaña, con lo cual yo adivino, esto tal vez nos lo podéis comentar vosotros mejor, pero yo adivino que sí, claro, que se está haciendo una apuesta por esa fórmula de trabajo que involucra no solo a la empresa con la ONG, sino empresa, administración y ONG. En cuanto a... Bueno, en la última pregunta hablábamos de que la empresa es el actor más importante en este modelo de trabajo. Nuestra postura es que la empresa es muy importante y, de hecho, no creo que haya... Vamos, nos consta que no hay muchas ONGs que hayan hecho una apuesta tan clara por ese trabajo con las empresas y que lo digan públicamente. Todavía hay un sector mucho más... si no quiero llamarle radical, pero sí que no está tan acostumbrado o es más reace a trabajar con empresas porque es una cosa que, bueno, ya se habla en muchos foros, pero tampoco tenemos tantos casos prácticos que sirvan como ejemplo. Es un actor muy importante. ¿El más importante? No lo sé. Claro, lo que nosotros pensamos es que el papel de la ONG es muy importante también. ¿Y a cuantitativamente? Sí. ¿Cuantitativamente es indiscutible? Es indiscutible y que hay que contar con ellos. La postura de Copad es que sí, ciertamente tenemos que contar con ellos, pero también pensamos que es muy importante que las empresas cuenten con las ONGs locales como comentaba Montserrat porque ellas conocen el terreno y llevan más años a lo mejor trabajando allí, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo con que es muy importante que la mayor parte de los proyectos de cooperación y de desarrollo los estén ejecutando directamente las empresas. Bueno, yo no tengo un número, no sé si Jaime... Tal vez... Pero... Sí, tal vez sigamos, hay un tema ahí de terminología y de cómo medimos lo que puede ser un crédito FAD respecto a lo que puede ser ayuda al desarrollo en un sentido más literal y tal vez como se entienda desde el mundo de la cooperación. Nos metemos en terminologías tal que tal vez no aporte o no tengamos tiempo en este momento de meternos en ellas. Entonces, yo lo que sugiero... ¿Hay alguien de la administración pública para responder al papel del gobierno aquí o no? No vamos a hacerle nada, ¿eh? Yo si no hago un pequeño comentario al final. Tal vez pasamos a Carlos reacciones. A ver, varias cosas porque eran varias preguntas, a ver si no me olvido ninguna. ¿Qué es lo que aporta la empresa? Yo creo que es lo de la sostenibilidad de los proyectos. Hay una parte de los proyectos que son absolutamente de carácter social que no sé hasta qué punto, bueno, yo tengo mi idea, pero no todos tienen que ser de economía social, lógicamente. que tienen una visión meramente deficitaria, vamos a decir, pero hay otros que tienen que ser sostenibles y un aspecto de la gestión económica que puede aportar una empresa puede justamente justificar o ayudar a su sostenibilidad en el tiempo de independencia. Pero bueno, es una visión muy personal. ¿Las carencias? Pues yo creo que hay muchas todavía. Yo creo que aún no se conoce, lo estamos escuchando, aquí. Yo creo que no ha habido un diálogo totalmente franco sobre las potencialidades de las alianzas público-privadas y lo que puede aportar una ONG o una colaboración entre una ONG, una empresa y una entidad pública local. En fin, hay un ámbito allí que yo creo que todavía es una necesidad de profundizarlo. Yo insisto en la de la sostenibilidad porque me parece que es uno de los grandes aportes de la cooperación, de la aportación de la empresa. En cuanto a, por ir rápidamente, en cuanto al reconocimiento de la empresa de economía social en la cooperación, como he dicho, en el tercer plan director sí que aparece expresamente como un actor que específicamente va a contribuir sobre todo a generar tejido económico local. Dentro de una serie de objetivos, yo no lo limito solamente al ámbito meramente de actividades productivas sino que también lo vinculo mucho a la prestación de servicios sociales porque me parece que es un ámbito novedoso y que insisto en la capacidad de innovación de las personas cuando se encuentran en situación de dificultad. En cuanto a la profesionalización, pues yo creo es que esto lo vinculo mucho con el tema de la utilización. Ahora que estamos en época de recortes y que vamos a tener que utilizar esa innovación social, pues a lo mejor los actores empresariales tenemos que aportar también nuestro punto de vista. Cuando los recursos se recortan, los partenarios o las alianzas público-priadas aparecen ahí como una alternativa donde no va a llegar el dinero público tendrá que llegar a alguien si realmente nos creemos los objetivos que nosotros mismos nos hemos marcado. Pero hay un tema latente sobre lo que la responsabilidad que cada uno tiene en la cooperación me refiero a la última pregunta que es el tema de la importancia de las empresas. Efectivamente, las empresas son las mayores gestionadoras de fondos públicos al fin y al cabo, los que están ya sobre el terreno y los que lo tienen que ejecutar. Indudablemente, o sea, vamos a sentar y nos vas a sacar datos y nos vas a ruborizar incluso si hace falta. Pero, fíjate, a mí hay un tema que me descoloca mucho en esto y es que llevamos, perdón, que lo saque, Santiago, pero llevamos dos años y medio intentando hacer una estrategia de crecimiento económico y desarrollo del tejido empresarial. A mí me sorprende, o sea, aquí veo un consenso que comparto con muchos actores y no encuentro muchas veces la dificultad para, en ese papel, que insisto que es un papel importante dentro de un marco más del plan director, hay reticencia, o sea, no llegamos finalmente a concretar esa importancia del actor empresarial. Entonces, al final de mi intervención solamente digo, dejo esta gran interrogante, ¿no? Porque yo me siento muy cómodo aquí hablando con todos mis colegas, parece que hay una coincidencia clarísima en objetivos, en pasos, a lo mejor hay detalles en los que podríamos aprender los unos de los otros, pero a mí me parece que, al fin y al cabo, me voy satisfecho con el sentido de ver este consenso que luego, a lo mejor, no se traslada en instrumentos operativos y en realidades operativas, sobre todo de las alianzas público-privadas. Punto. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a intentar responder a Javier y a la pregunta de Alberto un poco sobre qué valor adicional o diferencial aporta la empresa o hacia dónde va ese camino de, hacia dónde va el futuro de la empresa y la cooperación al desarrollo. Yo creo que lo estamos viendo ya, que la empresa cada vez es más consciente de que tiene que incorporar y está haciéndolo ya, y creo que ese es el modelo, incorporar en su implementación, en el caso de las ingenierías, en su implementación de proyectos de ingeniería, tiene que colaborar e incorporar a otros actores. Ya lo estaba haciendo desde hace muchísimos años y la empresa española siempre tiene un socio local como empresa, pero también no solo una empresa local, sino también está incorporando pues eso es lo que decíamos a ONGs que no es que lleven más años en un país tercero, un poco relaciona a lo que decía Ana, que yo creo que también las empresas españolas también llevamos muchos años en países terceros, pero sí conocen realidades sociales, están mucho más cercanas a la población y eso es lo que complementa a la empresa, que es cierto que la empresa va con un gran componente de capacitación técnica, pero es capaz y está siendo capaz de poder incorporar dentro de su equipo de trabajo a otra serie de actores y yo creo que por ahí va un poco una de las una de las de los modelos, ¿no? Entonces, aquellas empresas que están sabiendo hacer eso de una forma correcta son las que están aportando ese diferencial y como decía no solo un EGES, universidades, centros tecnológicos locales, en todo momento estamos hablando, ¿no? Eso por un lado, insistir, pues eso, insistir en que las empresas saben incorporar no solo la variable técnica sino esas otras variables sociales, etcétera, etcétera y están sabiendo aliarse con otros organismos y son conscientes de ello. Y por último, voy a hacer una autocrítica porque ya que Javier Sota pues ha defendido muy bien a la empresa y respondiendo también un poco a las carencias, voy a hacer una autocrítica con una anécdota que es simplemente una anécdota pero que la suelo comentar en determinados ámbitos, espero que este no sea demasiado grande para ello o que me quede un poco fuera de lugar pero la autocrítica es que, bueno, todavía es cierto hay empresas de ingeniería pues que cuando tienen delante a la secretaria de cooperación internacional pues en concreto en el marco de COE en una ocasión que acudió a la patronal de las empresas a COE acudió la secretaria de cooperación y todavía pues hay empresas bueno pues que o hay personas de empresas que levantan la mano y dicen y de lo nuestro que hay, todavía es cierto que bueno pues que que hay empresas que bueno que esperan que lo que decíamos antes que los fondos de cooperación ayuden a la empresa española lo que decía yo eso entendemos que es así creemos que es compatible pero todavía nos queda o algunas de nosotros nos queda un poco también el ser capaces de no reaccionar de esa forma como en este caso en la anécdota en levantar la mano y decir y de lo nuestro que hay bueno la secretaria de estado está defendiendo la cooperación del desarrollo la lucha contra la pobreza y nosotros tenemos que defender que eso se puede hacer desde la empresa pero no pidiendo un poco anecdóticamente mencionar esa carencia o esa autocrítica muchas gracias ya cerrando que nos hemos pasado de tiempo el comentar y respondiendo a la pregunta vamos a hacer que cerrar es que es una pregunta muy rápida no es solo papel de los gobiernos locales en los países receptores el Cristina la tuya rápida también la mía no es una pregunta iba a hacer iba a comentar algunas recientes experiencias yo soy de la ICID y concretamente coordinadora con Perú iba a comentar unas recientes experiencias que en relación con la empresa estamos teniendo allí en la oficina nada más muchas gracias tal vez por cerrar respondiendo al tema de gobierno local y a la pregunta de Francesca también el plan director como se ha comentado ya varias veces menciona al actor empresarial como actor de cooperación menciona el instrumento de alianzas público-privadas y hay todo un movimiento a desarrollar los instrumentos y a desarrollar esas plataformas esos espacios donde se puede trabajar con los distintos actores yo creo que para una de las cosas que ha dado esta pequeña discusión respecto a este tema que es muy amplio es para demostrar que aún hay unos huecos o una cierta distancia a la hora de entender lo que puede ser cooperación frente a lo que puede ser desarrollo lo que puede hacer una empresa licitando ejecutando un proyecto o lo que puede hacer una empresa haciendo una PPD yo creo que hay un rol muy claro que emerge ahí tal vez para administración pública de facilitar inicialmente ese acercamiento el que haya un lenguaje común y que se empiece a identificar hablar el mismo idioma y identificar oportunidades donde se asocie donde sea compatible el negocio con la agenda de desarrollo con el desarrollo local etcétera etcétera entonces hay un papel muy claro y tal vez por cerrarlo en ese sentido las administraciones públicas y la ayuda a la cooperación pública sí que pueda tener ese rol de facilitador para ir acercando actores y tal vez eso es lo que tenga más impacto a medio plazo en la agenda de desarrollo me queda agradecer a los panelistas por vuestro tiempo los comentarios y a todos los presentes por preguntas interés y por estar aquí entiendo que hay vino español tal vez ese es el motivo de la presencia de algunos no lo sé pero es abajo ¿no? sí es un vino gentileza de la asociación antiguos alumnos del club hoy yo también agradeceros a todos la presencia siempre se aprende algo la verdad es que viendo el cartel que tenéis detrás lo que se trata es de unir tres sustantivos empresa cooperación y desarrollo y como siempre lo más difícil no es el qué sino el cómo cómo integrarlos a mí me parece que todo lo que se ha dicho alrededor de la empresa está orientado en la dirección más adecuada porque la empresa es capaz a través del know-how de gestionar lo que es un proceso un proceso de transformación ciertamente complejo y yo dejaría al menos una noticia o por lo menos siempre se habla de malas noticias buenas noticias parece que todo lo que nos rodea es malo pero yo creo que la noticia quizá esperanzadora se ha dicho el crecimiento no está aquí es cierto el crecimiento en nuestro mercado no está en general todos los mercados desarrollados no están creciendo pero el crecimiento está en otros mercados y mientras no nos demos cuenta de que el crecimiento está en esos mercados difícilmente iremos allí aunque tenga una connotación economicista lo que estoy diciendo lo que hay detrás es una creación de valor una creación de valores tangibles e intangibles en otros mercados en donde se puede verdaderamente aportar valor y yo creo que parte de una pequeña parte de la solución de los problemas que tenemos estaría por darnos cuenta de que hay otros mundos aparte del que vivimos cada día pues vamos a tomarnos ahora un vino muchas gracias a todos aplausos gracias gracias